Dan-da-da-da-da-da Dan-da-da-da-da-da Mira, respira y siente a tu alrededor Deja sentir en tu vientre mis manos de amor Vives de espaldas al mundo de la verdad, sigues ocultándote en tu soledad, intentando encontrar esa vida que tienes ya. Tenura detención pelo en tus carnes de coral, amor no es que te quiero, amor no es una amistad, amor es algo más sincero que una simple relación por más. Vives de espaldas al mundo de la verdad, sigues ocultándote en tu soledad, intentando encontrar esa vida que tienes ya. Para darte un soplo de vida, y tú mientras hoy estás, casi que no puedes más. Tenura detención pelo en tus carnes de coral, amor no es que te quiero, amor no es una amistad, amor es algo más sincero que una simple relación por más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video